Música Integrantes de la comunidad UNCE conforman un nuevo equipo de Newcomb, un nuevo deporte recreativo. Los entrenamientos se realizan en el Polideportivo Universitario y la convocatoria a sumarse a esta disciplina se encuentra abierta a toda la comunidad santiegueña. El Newcomb es una adaptación del volei, es adaptado para adultos mayores. Se juega con las mismas reglas a comparación de que en vez de golpear la pelota nosotros la lanzamos. La lanzamos con las dos manos y los saques los hacemos con una sola mano. Se puede jugar mixto o mujeres contra mujeres, hombres contra hombres, que no es tan común. Es un deporte de bajo impacto, pero de mucha táctica. Un juego muy inteligente sobre todo, tanto para atacar como para recibir. Aquí nuestro equipo es de ingenieros, de contadores, de gente administrativa, que capaz antes no ha tenido una experiencia deportiva, pero no demanda demasiada destreza, por así decirlo. Un deporte más inteligente sobre todo. Me divierto mucho, me encanta jugarlo, pero por sobre todo hemos hecho un grupo humano hermoso. Nos gusta reunirnos, nos gusta vernos. Cada vez que nos encontramos, nos saludamos, nos abrazamos, como si nos conociéramos de siempre. Se ha generado un clima hermoso. Hay distintas edades, somos de distintas edades. Y la verdad que es un juego que nos divierte mucho, nos encanta hacerlo. Y nos encanta jugar también con otros equipos, con quienes también hacemos relaciones de amistad, de afecto. Y la verdad que la pasamos muy lindo. Los esperamos aquí en el poli de la UNCE, de paso para que lo vayan conociendo, las instalaciones. Lunes y miércoles de 19.30 a 21. Y por ahí algún día que vengan predispuestos a un tercer tiempo, porque podemos festejar cumpleaños. Y como decía Silvia, nos encanta venir porque sobre todo nos divertimos. No duden en venir a practicarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!